Don Juan José Bernal nos va a hablar hoy de este encuentro con Málaga y Tange aquí en la ciudad de Marruecos. Él es diputado de Cultura, Educación y quién mejor que nos hable de este gran festival que a su vez también en Málaga está Bienal Flamenca, que con la cultura de toda historia que queramos hablar es poca porque realmente todo lo que es el flamenco y esta cultura es increíble, que va por el mundo entero realmente. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Esta experiencia, esta fusión del andalusí, ¿no? Málaga y Marruecos. Pues la verdad es que es una experiencia magnífica en un sitio y en un lugar maravilloso como es Tanger. Aprovechando este tercer festival flamenco de Tanger, hemos hecho una presentación de la Bienal de Flamenco de Málaga, que se celebra hasta el 20 de septiembre en la provincia de Málaga, y en el que hemos intentado hacer una apertura al norte de Marruecos, a una zona muy vinculada con la cultura andalusí, con la cultura andaluza, con la cultura española, como es la que se vive también en esta fusión de arte que hay también en esta zona. Hemos intentado traer una muestra de los distintos palos, de los distintos estilos que hay dentro del cante flamenco en la provincia de Málaga, desde los cantes del pillayo, los abegotes, hemos estado también viendo distintos tipos de bulerías, de peteneras también, distintos palos muy típicos malagueños, que han sido, la verdad es todo un éxito, y que han venido a mostrar un poco de nuestra provincia, un pedacito de nuestra provincia, en Tanger. Hemos aprovechado este espectáculo, un espectáculo maravilloso, en el que han formado parte de él, pues Antonio de Canillas, un histórico cantador que ya tiene sus años, pero que en el escenario sigue siendo un magnífico, Francis Bonela, que también un cantante maravilloso, Andrés Lozano y La Repompita, que han hecho un espectáculo maravilloso para todo el público que se ha acercado aquí, un espectáculo que se llama Sabor a Málaga, y que hemos querido, pues que con esa marca de productos malagueños, pues dar también parte de promoción a un pequeño espacio de nuestra provincia, como es, por un lado, el cante, el arte flamenco, y por otro lado, pues la cultura y la gastronomía malagueña, dentro de un espectáculo que nos sirve de promoción, no solo de la Bienal de Flamenco, sino también de toda nuestra provincia. Bueno, y yo que soy de Ronda, mañana va a continuar este gran festival, y la hacemos también con artistas de Ronda. Pues sí, la verdad que sí, la Diputación de Málaga, una de las virtudes que tiene es intentar sacar parte de la provincia fuera de Málaga, y en este caso van a ser los coros y danzas de Ronda los que van a participar también aquí, en Tánger, de este maravilloso festival de flamenco, que se vive en estos días, y que, bueno, sin duda también va a traer otro pedacito de arte y de cultura de nuestra provincia, a este importante encuentro cultural, ¿no? Y hemos intentado, pues bueno, que entre el espectáculo que hemos tenido hoy aquí, de Sabor a Málaga, y el que van a tener lugar a través de los coros y danzas, pues que parte de nuestra provincia salga fuera de nuestro territorio, y que sirva también de promoción, pues no solo de nuestra cultura, sino también del territorio en sí mismo, ¿no? Y también, pues dentro de este espectáculo Sabor a Málaga, pues nos acompaña también hoy la diputada responsable de la promoción de nuestra provincia en materia de producción local y gastronómica, como es Leonor García Agua, que os va a contar seguro cosas buenas de Sabor a Málaga y de Málaga. Bueno, Leonor, la verdad es que estamos encantados, yo que soy también andaluza, y me encanta, y bueno, y hablando aquí, que hemos estado ya varios días, y realmente les encanta también Andalucía, a todos los tangerinos, y estar encantados con esta idea, me imagino que, bueno, que es un orgullo también para vosotros. Sí, es como ha dicho mi compañero Jota, que la unión, ¿no?, de la Andalucía y Tanger, yo creo que tiene mucho sabor, y por eso yo creo que esa simbiosis que se ha hecho, tanto con el arte flamenco, como venir aquí, ¿no?, a esta tierra tan linda, y Sabor a Málaga, que es una marca que promociona los productos autóctonos de Málaga, yo creo que es todo un tesoro, ¿no?, y me ha encantado, y bueno, yo le he disfrutado también Málaga, porque son 120 espectáculos lo que lleva el avienal, pero nunca se había unido, ¿no?, el arte flamenco con la gastronomía, ¿no?, con los productos de nuestra tierra, de nuestro mar, y lo hemos conseguido, y yo creo que damos también un potencial turístico también a toda Málaga, y la provincia de Málaga es muy importante. Y estoy subiendo muchas cosas, además, con Sabor a Málaga, en lo que se refiere a la gastronomía, también has tenido similares. Sí, sí, nosotros ahora mismo actualmente son cerca de 300 empresas, entre las que hay productores, pero también hay restauradores, cocineros, escuelas de hostelería están todas en Sabor a Málaga, y yo creo que estamos consiguiendo que los propios malagueños conozcan los productos que nacen de nuestra tierra y recuperen esa memoria de sabores que yo creo que hemos perdido en distintas generaciones, y estamos recuperando nuestras raíces, nuestras tradiciones, y sobre todo ese sabor a Málaga, ese sabor a tierra, ese sabor a mar, que siempre ha sido nuestro atractivo más fuerte. Sí, porque también lo que es la costa va muchísimo extranjero, y que se lleven ese buen... Ahí va, se lleva ese paladar, ese sabor de nuestra tierra, y seguramente que cuando lo prueban aquí, cuando están en su tierra, querrán también seguir comiéndolo. Y yo siempre digo que, bueno, que Málaga es costa, pero también interior, tenemos unos pueblos maravillosos del interior, donde tenemos los mejores productos, es la capital de España que más variedad de productos tenemos, nosotros tenemos de todo, hasta productos subtropicales, por lo tanto yo creo que es una despensa de sabores que nadie se lo puede perder. Bueno, enhorabuena también, y bueno, todavía nos queda mañana, que disfrutaremos de Ronda también, que va a estar aquí, una parte de Ronda va a estar aquí. Y Ronda es cultura, es arte, pero también mucho sabor a Málaga, y hay grandes productos malagueños, que también hay que catarlos. Hay una rondeña, ¿no? Hay una rondeña, ¿no? ¿Qué quiere que te diga, no? Pues allí tenéis buenísimo de todo. Gracias a vosotros. Qué precioso, enhorabuena por tener esta iniciativa con sabor a Málaga, llevarla a todos los rincones, a todos los lugares, de verdad felicidades, porque ha sido todo un espectáculo que hemos disfrutado muchísimo, enhorabuena. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.